Para iniciar esta ronda de Loser's Top 8, en la primera ronda, Furia Titan es del lado derecho, del lado izquierdo con Rabbid. Vemos un cambio de personajes, la primera vez que vimos a Adi y a Hook, esta vez Adi decide llevar a Kid City y a Lucimo. Y ahora, ahora, creo que ... Recuerda decir que la persona no se acuerde, siga que tenía la renta de Lurene que iba a ser el ciclo de 5, y no intenta que la Khaunbi o se acerque, pero a este lugar de la Khaunbi que el manES se acercaba, nos preocupa el arma de la Khaunbi. ¡Bien, eso es un aspecto de la Khaunbi! ¡Bueno, no se acercaba la Khaunbi! ¡Esto es loco! ¡Aguien lleva a Khaunbi que este consignor es la Khaunbi, es una con una cara del enemigo de Lurene y Hinkiro. a un componente y lo lanza y le llega a pegar a otro, el daño se vuelve masivo. Esta ventaja fue parte del otro rojo. El rebote tanto... Pobre Moon que esta haciendo ahí... ...emasculado aéreamente. Spires a diludren. Nadie espera el momento indicado y logra castigar ahí a Walter en el giro con un simple mindgame de darse la vuelta. ... 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 y a Ludren y lo contó, Wattr es el Luxmash y eso fue lo que se llevó al Storm, vemos que también ahora hemos pierdo su Storm intentando llevarse el neutral, Adi por la esquina derecha, Ludren por la esquina izquierda, Spire por ahí de parte de Wattr no nos da el sustitucion punch, táctica sencilla que funciona en el final de los juegos Adi responde, manda a volar a los aires a Ludren con el martillazo hacia abajo Moog está esperando a que Adi haga un caminito con los gordos y Moog logra sellar tanto Adi como Moog logran sellar la vida de sus respectivos oponentes no se sabe que todavía tiene las 3 líneas de los empujadores vayas, pidas iniciales se los logra llevar a Ludren ahí con el martillazo hacia abajo, la última vida la última vida de Wattr liger aventaja por parte del equipo rojo, una vida extra por parte de Adi va a ser muy difícil, tiene que concentrarse fijar uno creativo uy, lo tiene ahí con el downbeat mucho raqueteo de daño un simple error, se puede gestionar el match equipo verde por los aires y el super green missile se llevó a Adi ahí por los aires la suerte está al lado de Wattr en esos momentos el retorno es justamente lo que tiene que hacer en ese momento es tomar la ventaja corriendo a Adi que es muy pesado tiene un tipo muy masivo ahorita se lo llevó a ir con el gordo no, no fue suficiente para seguir el stock de Wattr el tramo tenemos mucho cuidado en el regreso y lo que se mueve con un simple atrás adelante el main game básico se lleva ambos juegos ahorita no lo vieron pero ahorita Adi acaba de hacer una burla enfrente de sus compañeros Ludren diciendo que fue de las jugadas más asquerosas que ha visto en la vida y con esto